Bueno amigos, saludos de su compa Frank de Fútbol Tuber con actualizaciones en el tema de Mayorga. Prácticamente es nuevo regreso para Chivas. No se llegó a una negociación por la extensión de contrato que iba a haber, ya que Chivas no pudo negociar los que sonaron, que Mosso, que Iniestra, que Vigón. No se pudo. Se trató de negociar un año más a préstamo o seis meses el préstamo extenderlo. No se llegó a un acuerdo y Alejandro, el tren Mayorga, tendrá que reportar con las Chivas rayadas del Guadalajara. Todo indica así. Esto abre una posibilidad de pelea en la lateral izquierda, donde yo en automático, jornada número uno, ocho de enero, inicia Mayorga. Si yo fuera Bucetich, todo el mundo lo está comentando, que Bucetich ha pedido al tren Mayorga. Ya que se han complicado muchísimos fichajes para venir, entre que no hay tanta lana, los intercambios no han querido darse, también la venta de jugadores de los castigados, los que han puesto en transferibles, pues tampoco no se pueden dar todavía. Entonces es muy viable lo del tren. Con esto, banquear a la Avenidón Ponce y recordar las fechas donde éramos felices sin Miguel Ponce en la izquierda, incluso hasta campeones, donde Laris Hernández tuvo en total banca a la Avenidón Ponce y ni nos acordábamos, ni sabíamos que existía una Avenidón de tal vuelo como Miguel. Entonces, Mayorga viene a darle tanto solidez en la defensa, porque sabe defender, sabe atacar. Hay veces que se les va, por ejemplo, en el juego contra Chivas, se vio feo como el primer gol del Guadalajara. Se le fue feo la pelota a Mayorga, pero es un defensa cumplidor. Y también proyecta el ataque, perdón, es muy rápido, es muy joven. Ponce ya tiene 31 años, ahí se las dejo. Y aparte, tiene gol, cosa que Miguel Ponce es un falladero cuando sube al ataque. Entonces, por donde lo vean, amigos, por donde lo vean, si regresa Mayorga, debe de ser el titular por la lateral izquierda. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Hoy, como les había comentado, Van Ranking y Carlos Cisneros han presentado exámenes médicos y todo este asunto para la pretemporada, pero siguen siendo piezas para acomodar en otros clubes, ¿no? Yo me quedaría con Van Ranking hasta al punto de que, pues, no llega nadie. Quédate con Van Ranking a competir con Chapo y ahí los dos peleando duro, ¿no? El Chapo que tuvo un torneo aceptable con Chivas y Van Ranking con Santos. Ahí, carrera parejera, en eso motivación, los dos no bajar el nivel y, pues, ahí tener sólida la lateral izquierda, derecha, perdón. Entonces, ahí va el Guadalajara, pues, no va a haber fichajes, quédate con los que regresan. Sube alguien del Tapatío, buscas medio campista con proyección al ataque. Tienes a Exxon Torres y tienes a Óscar Macías y todavía manchado aún a Alejandro Organista de la Sub-20. Entonces, si no se puede, juégatela con la cantera, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Coméntenlo aquí abajito. Saludos de su compa Frank. Tengan un excelente miércoles.